Intentar un poco la situación del sistema científico, cómo ha evolucionado en los últimos cuatro años fundamentalmente, es decir, hacer un panorama de qué pasó con los presupuestos de cada organismo, con el ingreso de personal, etc. Pero también espero poder tener tiempo para plantear algunos temas que probablemente muchos de ellos eran problemas que ya existían en el año 2015 y que todavía están vigentes y creo que habría que pensar colectivamente, dado que estamos a días del comienzo de una nueva gestión, cómo se deberían encarar este tipo de problemas. Pensando siempre que la ciencia en definitiva tiene sentido como una inversión del Estado en la medida que está atado a un determinado modelo de desarrollo, es decir, no es un tema solo de científicos y una reivindicación corporativa, sino tratar de pensar un país, cómo lo queremos desarrollar, cómo queremos hacer un país mejor para todos y en ese contexto cómo insertar la ciencia y la tecnología. Justamente, ¿cuál ha sido el contexto de la ciencia y la tecnología en cuanto a lo presupuestario? ¿Cuál es la situación actual? Mirá, la situación actual es muy mala por distintas razones. Por un lado, los salarios ha habido, en el caso de las universidades es un poquito distinto, ha habido pérdida salarial, pero los gremios de alguna manera han logrado una mejora distinta, pero en el caso de los salarios que dependen de la Administración Pública Nacional, los salarios tuvieron una pérdida muy grande en estos años del orden de un 35%, es decir, esos son los salarios del CONICET, del INTA, la CONEA, el INTI y todos esos organismos, con lo cual ahí ya tenés un problema. Obviamente, los becarios, además de su situación de no tener estabilidad, han tenido también la misma pérdida salarial, porque en definitiva están enganchados con los sueldos del personal de planta, y además de eso, ha habido una baja en los fondos para poder trabajar, no solo en pesos, sino que además por las devaluaciones, el poder adquisitivo de los subsidios prácticamente desapareció. O sea, hoy en día, hacer trabajo de ciencia experimental en un laboratorio es prácticamente imposible con los montos de subsidios. Todo eso es un gran problema que tiene la ciencia realmente, en estos últimos dos años en particular, yo digo, prácticamente colapsada. Es un tema realmente muy preocupante.